Levantarse bien temprano a palmear o hacer los quehaceres de su hogar es cosa de todos los días para Doña Flor. Así como también lo es el tiempo que le dedica al balón. Ahora sí, ya terminé, voy a irme a entrenar. Doña Flor tiene 68 años y cerca de 30 de Mejenguear en su pueblo Puriscal. Yo vengo aquí en la mañana a las 8 y me pongo a jugar con los chiquillos que están aquí jugando y así muchachillas. Pero a mí me gusta mucho, la verdad a mí me gusta mucho jugar. Los domingos para Doña Flor son de puro fútbol. Me levanto en la mañana, me levanto a las 4 de la mañana, ya estoy, ya vengo y me pongo a hacer tortillas, hago el café y una vez me alisto. Y ahí una vez me vengo para, con las hijas mías a jugar bola, porque a mí siempre me gusta andar en eso jugando bola. A mí me gusta mucho jugar porque así me estreso un poco, como de estar uno en la casa y no salir a ninguna parte. Tal vez hacer así algún mandado o de la familia, entonces uno se estresa. Entonces yo salgo así y cuando ya veo yo que ellos ya llegan, yo leen y me dicen, mami, vamos a jugar bola. Bueno, vamos. Esta adulta mayor no solo me jenguea con quien esté en la plaza, es parte hasta de un grupo de fútbol femenino bien conformado. Hoy soy la mayor del equipo y ahí de nosotros, ¿verdad? De barrio Los Ángeles. Y como jugamos así con las otras, entonces ya hay los mismos. Ellas me dicen que, ¿cómo hago yo que si no me da miedo de que me golpeen? Le digo, no, a mí no me da miedo que me golpeen, pero yo me siento muy bien. Con su historia, Doña Flor cautiva a todo un pueblo, que con mucho cariño la llama de una manera bien particular. A mí me dicen la abuela, la abuela del equipo, la abuela jugadora, dicen, vea la abuelita donde está jugando. Y así siempre hay. Yo, la verdad, yo soy una persona mayor, como dicen. A sus 68 años, Doña Flor dice sentirse más que bien, lista para seguir disfrutando del fútbol.